No hay tiempo para esperar, solo prepárate para sentir el sabor de las chilenas listeras que se encantan con sentimiento. Ahora comienza la detonación de éxitos musicales ante una agrupación que hará sentir la energía de tu cuerpo. ¡Uno tras otro! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Los Perseguidos de San Juan! ¡Los Perseguidos de San Juan! ¡Los Perseguidos de San Juan! ¡Conéctate! ¡Comenzamos! ¡Los Perseguidos de San Juan! 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 Juan Alfredo Ramírez, el San Pedrito, a su alejante que su día lo diga, le hace el flip de la gente, las perseguidas y el salvado. Y hasta vivo los perseguidos, el mando. Muchísimas gracias por su apoyo. Y que siga el gusto de esa noche, con el que es el San Antonio José Verde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.